el padre del año es este chaval mis padres me soledan decir a mí y a mi hermano que teníamos otro hermano que se convirtió en un champiñón por no ducharse todos los días hasta teníamos fotos subidas en el audio de un familiar en plan de duchate que si no acabas como tu hermano que se transforma en un champiñón imagínate hay los hermanos cagadísimos en plan de dios mío no voy a ducharme mamá pero no quiero oerme demasiado que si no voy a vomitar pero